Pedro Carrasco, antes de morirse, tuvo conversaciones y una de ellas, una reunión en su casa, su casa de paseo de La Habana, intentando, tanto David como él, oye, a ver si se puede hacer algo para que sigáis juntos. Eso te lo juro por mi madre que me lo dijo Pedro Carrasco García. Y Antonio David le pedía casi que intercediera ante su hija para ver si esto se podía arreglar, porque Antonio David, desde que nació en esos niños, era pasión por esos niños. Estoy flipando. Pero espera, tanto era el sentimiento de Antonio David para volverse a arreglar con esta mujer, como Pedro, y le dijo, ponlo como titular, vamos a ver como titular, lo que Pedro me contó a mí, palabras textuales que no se me borran de la mente, le dijo, David, inténtalo, David, inténtalo. ¡Gracias!